Hola, como sabéis siempre decimos que no hay mejor financiación que cobrar bien de los clientes. Por eso nos gusta tanto incluir en la información de cierre mensual el Aging List de clientes. ¿Y qué es? Es un listado que muestra la antigüedad de saldo de clientes. Nos permite ver nuestra deuda de clientes clasificada por antigüedad. Y de un vistazo rápidamente ver que nos deben a 30, a 60, a 90, a 180 días. Y así poner manos a la obra para recuperar esa deuda. No solo hay que cobrar cada mes, no solo hay que tener un buen circuito de cobro, sino que es muy, muy importante que la dirección en la reunión de cierre mensual conozca bien y en profundidad qué le deben los clientes. Es una vacuna de éxito.